Veracruz, al vencimiento del término constitucional y basado en la contundencia de los datos de prueba presentados por la Fiscalía Regional de la Zona Centro Jalapa, el juez de control dio procedencia a la vinculación a proceso en contra de tres sujetos que fueron intervenidos en flagrancia por elementos de la Policía Estatal. Leer también, Tanio pasará 22 años en la cárcel por asesinato a sangre fría Miguel, N., Héctor, N., y Félix, N., se les imputó el pasado 27 de junio del año en curso por la probable comisión de hechos que La ley señala como delito de posesión del narcótico denominado marihuana, toda vez que fueron intervenidos en la localidad de Itepeques, municipio de Tlapacoyan, momentos después de conducir un vehículo automotor en el cuyo interior se transportaba el estupefaciente. Foto, Fiscalía General de Veracruz en su momento, el juez de control legalizó las detenciones realizadas bajo el debido proceso, los imputó y dictó la medida cautelar de prisión preventiva por el término de seis meses. Leer también, A balazos asesinan a comandante ministerial en un hotel al ser vinculados a proceso, les fue ratificada la medida cautelar y se concedió un término de cuatro meses para investigación complementaria. En esta nota, Veracruz-Lapacoyan detienen marihuana dealer.